Muy bien, como hemos oído en estos días, en esta última semana principalmente, porque esta palabra nace un poco acerca de lo que hemos escuchado últimamente. Y es decir, lo que nos está nutriendo últimamente. Y creo que todos tenemos que tener el buen hábito de reforzar y de seguir escudriñando la palabra cuando Dios viene con una palabra tan clara, tan precisa a la casa. Así que, bueno, adquirir ese buen hábito de, durante la semana, trabajar lo que hemos oído. Algo que hemos recibido en estos últimos días es que su gracia nos hace vivir con identidad. Decirle al que tenés al lado, su gracia me hace vivir con identidad. Vivir con identidad, hermanos, es determinante en la vida del espíritu. Mi identidad no tiene que ver con que soy hija de, sino que mi identidad tiene que ver con la vida de Cristo que me habita. Por gracia somos salvos, por gracia somos hijos de Dios, por gracia somos administradores de esa vida que nos da inescrutables riquezas y de esa vida que estamos completos. Entonces, no es una identidad religiosa, como hemos oído en estos días, que solo tiene que ver con conceptos, con paradigmas, con deudas, sino que es una identidad espiritual. Y en este día vamos a tratar de trabajar un poco más esta palabra para que cada uno, que por gracia es salvo, como les decía, entender que cómo yo reacciono ante las dificultades y ante las presiones de la vida, eso habla claramente acerca de cuál es mi entendimiento acerca de la identidad. Y usted sabe que la vida no es fácil, que durante la semana pasan cientos de cosas. Y la realidad es, amados, que nosotros somos lo que somos en secreto. Somos hijos amados de Dios, pero nuestra manera de operar aquí en la tierra, que después vamos a avanzar en esto, nuestra manera de gestionar es la que ustedes y yo también en el secreto. Lo que yo pienso en el secreto, lo que yo hago en el secreto, eso es lo que en realidad me está gobernando a mí. Entonces, yo puedo tener, ¿no es cierto?, un mensaje, pero mi realidad natural me está gobernando. Pero ya vamos a ir hablando un poco más de eso. Y nosotros vivimos en una cultura, como lo oímos el domingo pasado, en que el hombre vive sumergido para ser aceptado. ¿No? Y cuánto más en un sistema como el que nos toca vivir, en un sistema posverdad, que lo que siento es más importante que la propia verdad, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos revisar ciertos asuntos. No funcionamos, hermanos, por méritos. No necesitamos ser aceptados por los demás. Decirle al que tenés algo, no necesitas ser aceptado por los demás, porque ya somos aceptos en Cristo. Y cuando usted comienza a vivir con ese entendimiento, un montón de cosas van a resbalar, podríamos decir, ¿no? Ya no van a ocupar ese espacio o esa fuerza que a veces parece que nos estuviera chupando, derribando, destruyendo, sino que nuestra identidad de hijos y de vivir en plenitud esta palabra es la que nos va a llevar a tomar decisiones. Usted sabe que la mente natural, tu mente y la mía, siempre van a estar tratando de buscar ser aceptados. Por eso, qué importante es que usted pueda salir en esta noche, y como todas las veces, ¿no? Por la palabra, totalmente identificados con esta vida, con el propósito eterno de Dios, por el cual usted y yo estamos viviendo estos días y esta temporada. Difícil, por cierto, extremamente difícil. Difícil, diferente para muchos, pero muchos han pasado por temporadas hostiles y han permanecido, ¿amén? Ni hablar de los apóstoles, pero no quiero entrar en eso. Quiero desarrollar, comenzar con el primer punto que está en Primera de Corintios 3, del 5 al 11, que es algo que el domingo pasado impartí un poquito, dice, después de todos, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que Dios nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito. Y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo, pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Vaya recibiendo esta palabra en su espíritu y después la vuelve a leer porque es tremenda. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Decirle al que tenés al lado, tenemos que tener mucho cuidado. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es nada más ni nada menos que Jesucristo. Quería desarrollar un poco esta palabra entendiendo, amados, que somos líderes multigeneracionales. Independientemente de si usted es papá, es tío, abuelo, empresario, profesional, comerciante, ama de casa, jubilado. Independientemente de eso, porque eso es solo circunstancial y temporal. Nosotros somos hijos amados de Dios, por gracia, esa es nuestra identidad. Y somos líderes multigeneracionales. Entonces, cuando no se impacta una generación, no hay una secuencia de la vida de Cristo. Y usted ya irá a entender entonces para qué lado vamos a ir en esta tarde. ¿Qué importante es entonces tener un discernimiento claro acerca de lo que Dios nos ha dado administrar? La pregunta que inclusive el domingo pasado la hice es, ¿en manos de quién quedará la sobre edificación de las vidas? Si somos líderes multigeneracionales, no se trata solo de hijos, de nietos, de bisnietos, sino de generaciones y generaciones. Entonces, no es conveniente edificar por el hoy, ¿no? Tenemos que estar mirando hacia adelante, seguir proyectando. Entonces, el fundamento ya está puesto, es Jesucristo. Pero la pregunta que nosotros nos debemos hacer en este día es, ¿y cómo estoy sobre edificando? ¿Qué es lo que yo estoy poniendo? ¿Cómo hago para lograr el avance? Siempre seguir proyectando. Independientemente, hermano, de todo lo que usted está oyendo en estos días y estamos viendo. Tiene que haber un ADN de transmisión que no se corte. Y esa es tu responsabilidad y la mía. No son méritos humanos. Acabamos de leer una carta, una lectura extraordinaria. No es Pablo, no es Apolo, simplemente nosotros. O sea, que todo aquello que nos haga creer que somos superiores a alguien, es bueno, en este día queda derribado. Es por gracia, amados. Es por su gracia, su bendita gracia. Amén. Entonces, cuando... Lo importante es trabajar más sobre avance que sobre retraso. Y esta es una palabra para que usted la trabaje luego en su casa. Nosotros tenemos un hábito, un mal hábito, de trabajar sobre las cosas que han traído retraso, ¿no? Sobre los errores. Pero en realidad tenemos que revertir ese pensamiento. Y tenemos que trabajar más sobre avance que sobre retraso. Es decir, equivocarnos menos. Porque de eso se trata esta vida. Este evangelio glorioso que ya vamos a ir avanzando. Cuando un eslabón no se rompe, entonces tendremos generaciones contundentes. ¿Cuántos quieren ver generaciones contundentes? Es cuando un eslabón no se rompe, hermano. Es cuando seguimos sobre edificando conforme a un diseño eterno y no conforme a lo que a mí se me ocurra o sienta. Por eso es que necesitamos tener un diagnóstico generacional. Combinar dos generaciones cronológicamente y trabajar con la misma capacidad del espíritu. Ese es tu desafío y el mío. Es mucho más, hermanos, que salir a trabajar todos los días y administrar los recursos financieros. Tenemos que ver en el espíritu. Tenemos que entender en el espíritu cuál es la asignación, qué es lo que Dios nos dio a administrar en estos días. Entonces, tener un diagnóstico, hay que hacerlo. Hay que hacer un diagnóstico. Hay que combinar dos generaciones, como les decía cronológicamente, y trabajar con mayor capacidad. Mira, Proverbios 11, 14 dice, Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Más en la multitud de consejeros hay seguridad. ¡Qué tremenda palabra! Dice que entonces, donde no hay dirección sabia, cae el pueblo. Cae una familia, cae un líder. Cae un hombre, una mujer, cuando no hay dirección sabia, cuando no hay una palabra profética, direccional, cuando no sabemos hacer una lectura espiritual. Y dice, más en la multitud de consejeros, ¿qué hay? Seguridad. ¿Cuántos anhelamos vivir en seguridad? La seguridad no nos la da un trabajo estable, hermanos. La seguridad no te la da vivir en otro país que no sea Argentina, o vivir en otra ciudad, o en otro ambiente, o haber nacido en otra familia. No. La seguridad es en Cristo. La seguridad es cuando tenemos multitud de consejeros, o de consejo, podríamos decir que no es otra cosa que la palabra. Por eso el hábito de congregarnos, de disipularnos, para ser perfeccionados, entrenados, direccionados, capacitados. Para equivocarnos menos, hermanos, porque cuando un eslabón se rompe, una generación queda en el camino. No, por más que nosotros seamos buenos, todos somos conscientes de que a nivel mundial se ve esta tendencia, y es que se descartan a las personas adultas. ¿No? Y no me diga que no. Hasta los chicos en el colegio, el viejo ese, la vieja aquella, fulano de tal, ese viejo, esa vieja. Hay una tendencia a descartar a las personas adultas. Pero qué importante es cuando nosotros valoramos a un adulto, porque la experiencia de vida nos va a ayudar a mucho, aunque se haya equivocado en el pasado. Entonces, como iglesia debemos trabajar generacionalmente para unir a las generaciones, no para descartar, no para desechar, sino para unir cronológicamente. Y ese es tu desafío en este tiempo, y ese es el nuestro. Todo lo anterior, hermanos, nos trajo hasta aquí, y ahora estamos volviendo al origen, como bien lo ha predicado el apóstol en este tiempo. No estamos volviendo atrás, no estamos volviendo al pasado, estamos volviendo al origen, a lo que Dios ha hablado. Por eso la importancia de tomarnos el tiempo, de sentarnos para oír, para ver, para escudriñar las Escrituras. Tener el hábito de, durante la semana, volver a leer los textos, la palabra que se me impartió, tener el hábito de oír cada día lo que el Señor está hablando. Entonces, trabajar para transmitir, hermanos, con la misma intensidad lo que hemos recibido. Ese es el desafío. Con pasión, con amor, llevar esta bendita palabra. El desafío es transmitir. Yo creo que hay muchas cosas que tenemos que aprender de los adultos, de los ancianos. Hay muchas cosas que tenemos que aprender. ¿Se han equivocado? Sí. ¿Nos hemos equivocado? Claro que sí. Pero nunca perdamos la pasión, hermanos, de seguir transmitiendo esta palabra. Amén. Un ejemplo mayor de todo esto es nada más que, ni nada menos que el apóstol Pablo Timoteo. No voy a leer los textos porque quiero seguir avanzando. Pablo dejó a Timoteo, que su madre y su abuela habían hecho un gran trabajo, pero Pablo sabe para qué lo dejó preparado a Timoteo, para Éfeso. Éfeso era una ciudad y después investigue. No era fácil, hermanos. Timoteo debía combatir a los herejes que trastornaban la iglesia. Y Pablo lo había preparado. O sea, dos generaciones había invertido. Él había visto en Timoteo algo que quizás otros no veían. Porque quiero decirte, hermanos, que Timoteo tenía una personalidad muy frágil. Y quizás para nosotros, humanamente leyendo, diríamos, este no da en la talla, este es un pichoncito, no se la va a aguantar. Porque, ¿sabés lo que era combatir a los herejes de aquella época que estaban trastornando la iglesia? Son realidades, hermanos, que nosotros no podemos obviar. Hoy nos parece que lo que estamos viendo y oyendo nos está desubicando, desacomodando. Pero siempre hubo crisis, siempre hubo hostilidad a la palabra. De hecho, que muchos, prácticamente todos los apóstoles, con su vida, con su vida literalmente, consumaron el propósito y llevaron adelante este evangelio. Eran perseguidos, eran azotados, eran encarcelados. Y ellos salían de ahí y decían, Señor, danos más de nuevo para seguir predicando. Hoy, hermanos, una crisis en la familia, una crisis económica, una crisis de salud, porque hay muchos problemas de salud en este tiempo. Muchas veces nos termina desenfocando y robando las fuerzas. Entonces, Timoteo debía seleccionar y ordenar a ancianos, enseñar la fe apostólica. Y vuelvo a repetirles, y él era una persona frágil. Quizás ni vos ni yo lo hubiéramos elegido. Pero cuando vos tenés una lectura espiritual y cuando sabés hacer realmente esa lectura y podés ver en el espíritu, como bien lo viene diciendo Gaby, no se trata de empezar a declarar que nuestros hijos son profetas, son esto, son lo otro. Nuestros hijos son lo que Dios quiere que sean. Pero nosotros acompañarles, guiarles, perfeccionarles a través de lo que Dios nos ha dado. Entonces, algo que estaba pensando en estos días, es, hay preguntas que nosotros debemos hacernos. ¿Cuál sería la pregunta correcta en todo esto? Porque nosotros empezamos, ¿será bueno? ¿Será malo? ¿Será que sirve? ¿Será que no sirve? Preguntas que no te van a llevar a ningún lado. Hermano, la única pregunta que vas a recibir respuesta es, esto, ¿colabora con el propósito eterno para el cual yo estoy en estos días? Y ahí recibirás la respuesta. Ahora, ¿es bueno? ¿Es malo? Entramos con los sentidos. Necesitamos empezar a hacernos las preguntas correctas en este tiempo. No es si está bien o está mal. Porque venimos, ¿está bien que haga esto? ¿Está mal que haga lo otro? No, no, la pregunta es, esto, ¿colabora con el propósito para el cual Dios me puso aquí por gracia en estos días a administrar? Esa sería la pregunta correcta para este tiempo. Por eso necesitamos revisar, hermanos. Dice el texto, este es el segundo punto, Colosenses 1, del 10 al 14. Andar como es digno del Señor, puse yo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Decirle al que tenés al lado, en todo. Porque entienda que la palabra apostólica, hermanos, es fuerte, te exhorta. Ahora, agradándole en todo, no en algunas cosas. Dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longa animidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Tremendo. Qué privilegio, amados, que en estos días Dios nos hable con tanta claridad, con tanto amor. Qué privilegio es que nuestros ojos se vayan abriendo, no sólo para oír, porque con eso quiero terminar. No se trata sólo de oír, sino se trata de ver. Y después vamos a avanzar en eso. El ámbito del reino, hermanos, no es algo natural. El ámbito del reino es espiritual. Entonces, todo lo relacionado al nuevo pacto, y usted esto lo ha escuchado, pero creo que cientos de veces en estos últimos años, está relacionado o es esencialmente del espíritu. Por eso necesitamos empezar a revisar creencias equivocadas, porque el reino de Dios, hermanos, no es algo material, no pertenece a lo viejo, no pertenece al pasado. El reino de Dios, al cual Jesús dijo que había venido a traer, es espiritual. Entonces, por eso el apóstol Pablo en esta carta extraordinaria dice que Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, hermanos, que fuimos rescatados de la potestad de las tinieblas. Nuestra vida en el pasado, si nos hemos arrepentido, nuestra vida en el pasado estaba en las tinieblas, pero fuimos rescatados de las tinieblas por su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Qué valor yo le estoy dando a eso? Él nos sacó de nuestra vana manera de vivir, nos rescató de una manera, podríamos decir, vacía de vida. Como usted está acostumbrado a ver tantas personas, tienen quizás de todo, pero están vacíos. O no tienen nada y están vacíos igual. Porque lo único que puede llenar el vacío es Cristo. Fuera de Cristo no hay nada. Entonces, Él nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir y hemos sido trasladados, hermanos, a su dimensión, a la dimensión del Espíritu, el lugar donde Él se mueve y opera. No es un ambiente físico. Esto es solo un lugar de preparación, de perfeccionamiento, de capacitación. Pero nuestra vida está en una dimensión espiritual, que es donde opera el reino de Dios. Es el lugar donde también Él pretende o espera que vos y yo nos movamos. En ese reino, en esa dimensión. La palabra dice, más buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Hermanos, tenemos que nuestros ojos se abran en esta noche para comenzar a entender esa dimensión en la cual fuimos colocados. Dios, no es algo físico, no es algo que lo pueda tocar, no es algo que lo pueda ver con estos ojos naturales, pero es una vida, es una vida. Yo fui metido, podríamos decir, en una vida, en un ámbito. Esa vida se ha metido en mí. Entonces, caminar y administrar. Él vino, hermanos, para expandir esa vida a través de nosotros. La pastora Janina predicó el jueves pasado, y si no escuchó la prédica, calculo que la habrán grabado, escúchela. Habló acerca de cómo Jesús, cuando estaba en esta... Lo voy a parafrasear, Janine, porque no voy a predicar todo lo que ella predicó, que estuvo extraordinario. Pero cómo Jesús en la tierra, ¿no es cierto?, se movió haciendo milagros, maravillas, señales, prodigios, pero Él vino a modelar una vida. ¿Para qué, hermanos? Para que hoy, vos y yo, que somos su cuerpo en la tierra, lo expresemos de la misma manera. Eso es lo que Él está esperando, es lo que Dios está esperando, que nosotros valoramos, y por supuesto que sí, y honramos, y vemos las maravillas, los milagros, las señales que Jesús hacía, pero era en su cuerpo físico limitado, divino, por supuesto. Pero hoy ya no hay límites, hermanos. Hoy hay una expansión global porque la iglesia está en toda la tierra para expresarlo y manifestarlo a Él. Él nos ha dejado ejemplo. ¿Cómo estoy operando yo? ¿Estoy esperando que alguien me venga a orar, que algo místico suceda? No, no, no se trata de eso. Si no se trata de activar lo que Dios ya ha depositado. Él no solo vino para beneficiarnos en este presente, hermanos. Él vino, murió, resucitó, y es para que el mundo lo conozca. ¿Y cómo lo va a conocer? A través de tu vida y de la mía. A través de una iglesia que lo expresa con claridad. Todo lo que Jesús hacía era para expansión y ensanchamiento de la vida del Espíritu. Hermanos, no nos limitemos a lo natural. No te limites a lo natural, a lo que hoy estás viendo, a lo que estás sintiendo, a lo que te está pasando en el trabajo, en la escuela, en la familia. No te limites a esa realidad porque esa realidad es circunstancial y pasajera. Y no la estamos negando, hermanos. De hecho, que es un tiempo de dolor, es un tiempo de luto, es un tiempo de partidas. Han sido dos años sumamente difíciles. No estamos aquí para desestimar todo lo que ha sucedido. No, 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 al contrario. Sino para levantarnos con una palabra profética, hermanos, que trae exhortación, pero trae consuelo y trae sanidad a la tierra. Vos estás para expresarlo a Él. No te limites. Nada, hermanos, de lo natural en nosotros nos habilita para entrar al reino de Dios. Nada, nada, es por pura gracia. Bien lo hemos escuchado estos dos domingos. Ninguna habilidad tuya, ni mía, ni la de todos juntos aquí, nos capacita o nos habilita para entrar al reino de Dios. Porque al reino de Dios se entra por el Espíritu. Podemos ser muy intelectuales, y está bien. Podemos ser muy prósperos, está bien. Podemos ser sumamente inteligentes, está bien. Podemos ser muy capaces para administrar, para gestionar, para hacer negocios, para el avance de esto, del otro, de acá, dar trabajo. Está bien. Pero nada de eso te habilita para entrar al reino de Dios. Nada de eso nos habilita para entrar al reino de Dios. Porque al reino se entra por el Espíritu. No por habilidades humanas. Entonces, quizás, quizás, hay una gran probabilidad, hermano, de que hayas entrado de manera legal al reino. Porque eso es una legalidad. No tiene que ver si hiciste méritos o no. Lo único que tiene que ver es que te hayas arrepentido. Arrepentimiento es la clave para entrar al reino de Dios. Eso es legal. Nadie te lo va a impedir. Pero, ¿sabes una cosa? Quizás, quizás, en tu manera práctica, no estás disfrutando nada del reino de Dios. Y en eso quiero centrarme. Una cosa es decir, estoy en el reino. Pero otra cosa muy diferente es ser un administrador de todo lo que en el reino hay. Y la idea de Dios, por eso Jesús fue tan claro, y lo vuelvo a repetir, más buscad primeramente el reino y su justicia. Lo tenés que ver, tenés que meterte. Y todas las cosas te serán añadidas. Las fuerzas para gestionar, la sabiduría, la inteligencia, la paz, el gozo, todas las cosas que nosotros tanto esperamos o tanto anhelamos. El dinero, quizás, el trabajo, el título. Pero si yo no veo el reino, puedo legalmente estar en ese lugar, pero no estoy haciendo usufructo, podríamos decir, de ese lugar. Entonces necesitamos, hermanos, no nos conformemos a este siglo. Romanos 12 lo dice claramente y el versículo 2. No nos conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amados, la clave para ingresar y heredar el reino de Dios está en cambiar esa manera de pensar. Esa imagen, Él nos ha hecho a su imagen y semejanza. Trabajemos en eso. Trabajemos en eso en estos días. Dios nos está dando las herramientas, los recursos. Los inagotables recursos a través de las gracias ministeriales, a través de su palabra, a través de disipulado, a través de ámbitos proféticos y del espíritu. Para seguir capacitándonos y entrenándonos e ir transformando nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver. En la medida, hermanos, que nosotros vayamos siendo transformados, se verá con mayor nitidez. Porque ¿qué necesita este mundo? Ver, no solamente oír. Porque de oír, la gente está cansada. Recordá, Jesús nos ha legalmente habilitado para vivir en un reino, en su ambiente, en su espíritu. Pero eso no quiere decir que nosotros estemos operando en esa legalidad que Él nos ha dado. Hay un paso de diferencia. No te conformes, no te conformes, hermanos. Seamos realmente a la medida de Él. Volvámonos, como lo venimos diciendo, atractivos. No religiosos, aburridos, hartos, protestando de que me tengo que congregar, protesto del líder, protesto del gobierno, hablo mal de esto, del otro. Volvámonos, como cuerpo de Cristo y Él, su cabeza, altamente atractivos en estos días. Que el mundo, al vernos, anhele lo que tenemos, pero no solo por lo que decimos, sino por lo que somos legalmente. Amén. Recuerde, amados, que para esto nosotros hemos sido predestinados, lo que leíamos al principio. Usted no fue predestinado para vivir a como le salga. Para formar una familia, para construir un hogar, para edificar, cómo me sale, cómo me parece. No, no, hay un diseño. Hay un diseño. Y el Señor, a través de la vida del Espíritu, del Espíritu Santo, nos va brindando las herramientas para ir viendo ese diseño, para ir edificando. Porque si bien el fundamento es Jesucristo, pero tengo que ver cómo estoy sobre edificando. Porque cuando dejo una construcción con espacios vacíos, es muy probable que entren usurpadores. Y eso es lo que muchas veces pasa en lo que edificamos diariamente, en lo que edificamos como familia. No estoy mirando cómo sobre edifico. Entonces, amados, como tercer punto, perfeccionemos nuestro creer. Decirle al que tenés al lado, perfecciona tu creer. Porque la clave está en eso. El Señor nos está llevando en estos días a perfeccionar nuestro creer. A desaprender cosas equivocadas. Que las aprendimos, sí, pero las aprendimos mal, hermanos. Nosotros, sin la luz necesaria, no hemos entendido, no hemos comprendido y hemos tomado decisiones conforme a ese creer equivocado. Pero, creyendo que Dios tiene la obligación, hacemos oraciones que tratan de manipular la mano de Dios. Dios no va a cambiar su parecer, hermanos. Es un diseño eterno, es un propósito eterno. Y si yo camino en su legalidad, todo me será añadido. Conforme al propósito por el cual Él me ha puesto en esta tierra. No es que Dios me va a dar todo lo que yo quiera. Mirá, Gálatas 4, 1 al 3. Piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad. Aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo, véase usted ahí, eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Amados, es por una cuestión de madurez. Legalmente somos salvos, pero funcionalmente no estamos disfrutando de nada o de muy poco. Quizás para los que tienen mayor luz están disfrutando, pero dice que todo se nos ha dado. La herencia ya nos ha sido habilitada, la herencia ya nos ha sido dada. Ahora, ¿por qué no se le daba a un niño? Podría ser muy rico, muy millonario su padre, pero no se habilitaba hasta que no cumpliera la mayoría de edad. Así que hasta que no cumpliera la mayoría de edad, no había distinción entre ese niño, hijo de un millonario y el esclavo que limpiaba la casa. Mi pregunta es en esta noche, hermanos, cómo estamos operando, cómo estamos gestionando esta vida del Espíritu, el vivir en este reino. Esto que es legalmente, estamos en el reino, legalmente, no por mérito, volvemos a repetirlo, por gracia. Es por gracia que Dios nos ha escogido, es por gracia que Dios nos ha salvado, es porque Él dio primero, como decía recién Abby, Él fue un Dios que dio por amor, dio a su hijo. Y por esa sangre derramada, por esa cruz, por esa muerte y resurrección, hoy nosotros tenemos habilidad o habilitados para entrar a ese reino, para gestionar desde ese reino. O sea, legalmente somos ricos, podríamos decir. Legalmente, hermanos, tenemos todos. La pregunta es, ¿yo estoy funcionando en lo que me corresponde, en lo que Dios me ha dado, en la herencia que se me ha otorgado? ¿O todavía por inmadurez, por ser un niño todavía, por no tener la responsabilidad, por no entender, porque un niño no puede entender los negocios del padre? Necesita tener una mayoría de edad, necesita una capacitación para continuar con sus empresas y todo lo que ahora le queda. Nuestra pregunta debiera ser en esta noche, Señor, ¿estoy gestionando conforme a tu legalidad, a la herencia que vos me has dado? Porque en el reino, hermanos, estamos completos. Somos, como te digo, legalmente salvos, pero nuestra función y gestión de vida no disfrutamos de la salvación. Y una palabra que ha venido una y otra vez, no descuidemos esta salvación tan grande. No es una salvación que solo se remite a un día me arrepentí de los pecados, sino a un estilo de vida. Una salvación que lo tiene todo, hermanos. Jesús no vino a traer una religión, Jesús vino a traer un reino. Y los que operan en ese reino viven en una dimensión diferente. ¿Tienen problemas? Sí. ¿Pasamos por dificultades? Claro que sí. ¿Perdemos seres queridos? Sí. Lloramos también. Pero el Espíritu Santo nos consuela. Y el Espíritu Santo nos da la fuerza. No secamos las lágrimas, como lo hemos dicho, y continuamos adelante. ¿Por qué? Porque somos multigeneracionales. Porque tenemos que seguir preparando y entrenando una generación. Porque si no, nuestros malos actos, nuestros hierros, cortan un eslabón, hermano. Y si no me arrepiento y vuelvo en sí, es una generación que queda truncada, que queda detenida. ¿Por qué estamos volviendo al origen? ¿Por qué Dios se está trayendo tanta luz? Porque si vemos multigeneracionalmente, hermanos, el mundo entero tendría que ser salvo. Es decir, el mundo entero es salvo, pero no ha sido notificado. ¿Por qué? Porque no ha habido una iglesia que exprese con cordura, con coherencia. Si no lo podemos hacer en nuestra vida privada, personal, en nuestra vida familiar y financiera, ¿cuánto menos lo vamos a expresar como cuerpo en la tierra? Dice que el niño, entonces, es heredero de todo. Pero entonces podemos ver claramente que esto tiene que ver con una cuestión de madurez. Porque solo podemos tener acceso a esa herencia cuando hay madurez. Decirle al que tenés al lado, madurez. No tiene que ver con la edad. Yo escucho a los jóvenes, adolescentes, los escuchaba estos días, ayer que viajaron con nosotros, y digo, los niños, estos chicos tienen un entendimiento y van a otra velocidad. Prepara a tus hijos para este tiempo. Prepáralos, hermanos. Prepáralos con un entendimiento claro. Todo inicio a una vida funcional o a una vida práctica, hermanas, comienza con una genuina revelación de lo que vamos a vivir. No es un golpe de suerte. No es algo mágico. No es hoy oro y mañana todo acontece. No, salí de ese pensamiento porque es absolutamente humano. Hermano, recuerda que el reino donde fuimos introducidos es espiritual. Significa que es imposible entonces, hermanos, vivir y disfrutar aquello que primero no lo he visto. Tengo que verlo. De eso se trata. Por eso los velos se nos van cayendo. No es solo lo que estoy oyendo, sino, mira, dice Hechos 4, 19 al 20. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros, dijeron los apóstoles, les daban una manga de palo, salían de la cárcel, estaban ahí ante los principales. Dice, nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. No se trata de andar repitiendo como loro lo que otro dice. Es lo que yo oigo y veo. Eso es ser un verdadero testigo. Ser testigo para manifestar es clave. Y usted ya sabe, no vamos a entrar en eso, pero cuando hay un juicio y cuando hay problemas, siempre llaman testigos. ¿Qué es un testigo? Obvio, todos lo sabemos. Alguien que lo ha visto y que puede corroborar a favor o en contra. Ahora, ¿cómo podemos manifestar y gestionar esta vida de reino, esta vida de gobierno, esta herencia incalculable que Dios nos ha dado? Sí, no, estoy viendo. Primero necesito verlo. Quiero decirte, hermano, que Dios está llamando a gente confiable, no gente ambigua. ¿Sabe qué es ambiguo? Alguien que actúa con poca decisión, seguridad o firmeza. Es decir, un comportamiento, expresión que puede entenderse o interpretarse de diversas maneras. La pregunta es, ¿cómo es mi comportamiento en estos días? Lo que yo hago, lo que yo expreso, ¿habla de alguien posicionado, firme o tengo un mensaje y mis hechos son otra cosa? Eso es ambigüedad. Quiero decirte, hermano, que Dios no está llamando a gente ambigua en este tiempo. Dios no llama ambiguos. Todos hemos sido escogidos, recuerde, todos, por gracia. Pero Dios está llamando, levantando a una generación que no es ambigua, que no actúa con poca decisión, con inseguridad o sin firmeza. Todo lo contrario, que actúa con seguridad, con mucha decisión y con mucha firmeza, que no tiene un comportamiento que se puede interpretar. Bueno, hoy parece que está bien el hermano y está confiando. Al otro día, no, 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 no. Entonces, no, Dios no está llamando a gente así. Por eso, padres, empiecen a entrenar a sus hijos para que no sean ambiguos, para que no anden nadando entre dos aguas siempre, hoy sí, mañana no, donde siempre hay algo que los está seduciendo, que los está atrapando. Recuerde que somos padres multigeneracionales. Estamos comenzando un proceso, hermanos, que es sumamente maravilloso y es para que podamos entrar en esta vida práctica de reino, de administrar como gente que tiene una herencia, que sabe lo que se le ha dado a administrar. Pregúntele a alguien que le ha quedado, bueno, con todo respeto, Santi, tuvimos el viernes una charla con Santi, todos ustedes saben que su papá ha partido y es difícil administrar una herencia, hermanos, además del dolor, del duelo y de todo lo que uno tiene que pasar. ¿Cuánto más en la vida espiritual? Imagínense si ellos como heredero, que sea lo que sea, total, mi papá lo hacía así, pero yo lo hago de esta manera, yo, él hacía esto, hacía lo otro, yo lo hago de mi papá. No, no es así. Se nos ha dado a administrar una herencia, hermanos, riquezas inescrutables. ¿Cómo las estoy gestionando? ¿Cómo es tu gestión de vida? Porque recuerda, y proféticamente te lo digo, estamos entrando a un tiempo donde esa vida práctica se va a hacer claramente visible. Hermano, hay una diferencia entre los que tienen y no tienen a Dios. Y esa evidencia será clara, contundente, nítida. No necesitarás hacer largos mensajes, largas exposiciones, porque todos lo verán. Porque estamos administrando y gestionando. Y es mediante, hermanos, ese nuevo nacimiento. No puedo operar en esa vida si no he nacido de nuevo, si no he pasado por la cruz. Necesito, necesitamos, como familias, como administradores, como líderes, como empresarios, como papá, como mamá, como gente que está incursionando en el arte, o en la salud, o en la política, o donde sea, o en el deporte. Necesitamos, amados, tener un claro entendimiento de esta realidad. Lo que se me ha dado a administrar no es poca cosa. No es algo que si puedo, lo hago. Si tengo ganas, si la agenda me lo permite. Amados, llega el tiempo en que la agenda humana va a ser gobernada por la agenda del Espíritu. Y vamos a dejar muchas cosas por causa del avance del reino. Recuerde que este será un tiempo de procesos. Estamos en un tiempo de procesos. Pero en los próximos años que vienen, será un fluir, un ir y venir. Veremos un avance de la voluntad de Dios. Veremos un avance de la verdad. Jesús fue claro, categórico. Conoceré la verdad y la verdad te hace libre. Por eso, como les decía al principio, cuando empecé por acá, a perfeccionar nuestro creer. Perfeccionar nuestro creer, porque si estás creyendo mal, vas a gestionar mal. Y este es un tiempo, entonces, en que estamos perfeccionando nuestro creer. Amén. Si deseamos crecer en la revelación del reino, hay algo que es clave. Y lo leímos recién, ¿no? Si yo deseo crecer en la revelación del reino, debo mantenerme pequeñito. Porque los grandes no ven el reino. No gestionan desde el espíritu. Gestionan desde sus propias capacidades, desde sus logros personales. Hermano, despojate de tus logros. Despojate de tus títulos. Despojate de las cosas que te salieron bien y las que te salieron mal también. Porque para ver realmente o entrar, como dice la palabra, son los pequeños, los grandes no entran. Amados ser niños en inocencia y humildad, pero maduros en nuestra manera de pensar. Dejemos de creernos grandes, dejemos de creernos superiores a los demás, dejemos de entrar en comparaciones. Y comparado con él, estoy mejor. ¿Y quién te dijo eso? ¿Quién nos ha dicho eso? ¿Quién nos ha puesto a nosotros para andar midiendo y comparando a los demás? Nosotros estamos para gestionar desde el espíritu, hermano. Mirá, Mateo, 1 Corintios 14, 20 y después leemos Mateo 11, 25. Dice, perdón, sí, dice 1 Corintios, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y dice Mateo, en aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste, ¿a quién? A los niños. ¡Qué maravilloso! Mantengámonos pequeños, hermanos. Mantengámonos humildes y sencillos. Anhelando cada día, no solo oír, sino también ver. Dice que Saulo iba persiguiendo a la iglesia y con amenazas y enfurecido, y de repente oyó una voz del cielo. Pero no solo yo, sino dice que vio un resplandor. ¿Qué es lo que has visto últimamente? Yo te pregunto. ¿La novela de la tele? ¿El Facebook? ¿El Instagram? ¿Las noticias que pasan que son totalmente desalentadoras? ¿Qué es lo que estamos viendo, hermano? Cuando mirás tu familia, cuando mirás lo que Dios te dio a administrar, a gestionar, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Sabe qué? Todo lo podemos, según lo dice Filipenses 4.13. Quiero ir terminando, tenía mucho más, pero vamos a dejar acá. Todo lo podemos en Cristo que nos da las fuerzas. Así lo dice Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero decirte lo siguiente, hermano, para ir terminando. Hay distintas maneras de poder. Algunos pueden de una manera y otros pueden de otra. Pero lo importante es que podamos en el Espíritu. Porque algunos van más adelantados y otros más atrasados, quizás. Algunos vieron más y otros vieron menos. Pero en definitiva, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amados, la persona, tu hijo, tu discípulo, tu compañero de trabajo, lo que sea, siempre es mucho más que un diagnóstico. Ya sea un diagnóstico humano o científico. Pero esa persona que vos estás tratando de consolidar, de disipular, de formar a los hijos, son mucho más que un diagnóstico humano. Son mucho más que eso. Empecemos a leer lo que Dios está hablando. Y ¿sabe qué? Aprendamos a convivir con lo que nos pasa, hermanos. Aprendamos a desprendernos completamente de esa realidad circunstancial que no la vas a poder evitar vos ni yo. Y gestionemos las cosas desde el Espíritu. Recuerde que esta generación, o nosotros mismos, no querramos parecernos a nadie. Y tampoco tener el premio de querer ser incluidos. Gaby hablaba de eso el domingo pasado. Y no trabajes para que tus hijos sean incluidos en un sistema que es perverso, que es tramposo. Y esa es la trampa de las tinieblas en estos días. Eso tenemos que identificar. ¿Qué es lo que está tratando de robarme la herencia? ¿Qué es lo que me está tratando de desenfocar? ¿Lo que me está desalentando? Entonces, como padres multigeneracionales, hagamos más fácil lo que ya es difícil, hermano. Vivir en un mundo convulsionado. En este mundo nos ha tocado vivir. Hagamos lo más fácil. Algo que ya es difícil. Podríamos estar horas hablando de lo difícil que es, ¿no es cierto? Ahora te digo algo. No pierdas la objetividad, la imparcialidad. Seamos objetivos. Tengamos claridad. Hace un tiempo atrás estábamos haciendo un curso con Gaby. Y vimos varios TED, siempre miramos TED. Y les recomiendo, aún a los jóvenes, a los adolescentes, cuando en vez de perder tiempo con cosas, mire algún TED. Nosotros salimos a caminar por el lago, por donde sea, y vemos y escuchamos. Gente, hermanos, que es extraordinaria los logros que tiene. Y que han pasado por miles de cosas. Pero no voy a entrar en eso, ¿sí? Dar el testimonio de alguien que vi y que a mí me conmocionó. ¿Hay psicopedagogas aquí? Bueno, o por lo menos algunas estudiando. Quizás, había muchas, no sé qué pasó. Pero bueno, algo le digo, hermano. Esta psicopedagoga es Constanza Orbáiz. No es cristiana, no es cristiana, pero tómese el tiempo, busque en YouTube algún TED y escúchela, porque usted le puedo asegurar que será sorprendente. Ella tuvo parálisis cerebral cuando nació. Tiene problemas motrices, problemas de todo tipo. Pero ella hoy es psicopedagoga. Y ella enseña a esta generación a que hay una manera de poder que es diferente. Por supuesto que atiende a la mayoría de sus pacientes son con problemas de ese tipo. Sin embargo, aunque humanamente todo decía que era imposible que esta persona llegara a la universidad, se recibió y hoy es una profesional que da muchísimas charlas por montones de lugares y es un deleite escucharla. Tiene muchos problemas en el habla, le cuesta mucho hablar. Ni hablar de cómo le cuesta moverse. Prácticamente no camina. Pero aún así, ella viaja por diferentes lugares y ella habla acerca de esto. De que hay diferentes maneras de poder. Entonces, amados, quiero cerrar con esto. Confiemos en el Evangelio. Decíle al que tenés al lado, si alguien en su capacidad física y en su determinación llegó hasta donde llegó, cuánto más cuando hablamos de estas capacidades divinas, espirituales. Confiemos en el Evangelio, pues es poder de Dios para salvación. Confía en el Evangelio. Dios pone poder, poder salvador en nuestras bocas. Eso es lo que tenemos que transmitir en estos días. Mientras sale el Evangelio, hermanos, mientras nosotros prediquemos el Evangelio, el Espíritu otorga vida. Quiero que te pongas de pie y ese vamos a pedir. Quiero decirte algo, amados. Confía solo en eso y salí a comunicarlo en estos días. Confía en eso. Este Evangelio es tan extraordinario. Esta vida del reino, esta vida del Espíritu, este ámbito glorioso es tan extraordinario. No cierres tu boca. Confía no en lo que vos tenés para decir. Estaba leyendo a un autor que me encanta, unos libros que nos ha prestado Rodrigo y él antes era musulmán. Y dice, mucha gente viene a mis conferencias y me pregunta, ¿y cómo te predicaron a vos para convertirte al Evangelio y ser un maestro de la palabra, un teólogo tremendo como él? Muy simple, dice él. Me predicaron el Evangelio, me hablaron de Cristo, del sacrificio en la cruz del Calvario. Un hombre, le estoy hablando, entrenado y capacitado en el entendimiento musulmán, en la cultura musulmana. Entonces, yo me pregunto, ¿a qué le tenemos tanto miedo? ¿Estamos confiando en nuestros recursos cuando le predicamos a alguien? ¿Estamos confiando en nuestras propias capacidades cuando educamos y formamos a nuestros hijos y los perfeccionamos en la casa? Los que estamos pastoreando, los que estamos sirviendo. Amados, Dios no desperdicia nuestras vidas al enviarnos al mundo. El Padre no pierde las vidas de quienes compró con la preciosa sangre de su hijo. Dios no nos está enviando al mundo a predicar entre lobos, rapaces, como bien dice la palabra. Creyendo que todos nos vamos a perder. No, porque si vos eres un testigo, alguien que no solo oyó, sino que vio este reino, que gestiona de este reino. No hay nada que nos pueda seducir. Muchos de los problemas que tenemos, hermanos, es porque los queremos solucionar personalmente. Muchos de los problemas, las presiones, las tentaciones, lo que nos rodea, lo queremos solucionar mente. No podemos ver la vida de cuerpo, no podemos ver la iglesia expresada en la tierra, porque tu retraso retrasa al cuerpo de Cristo. Dios, tu retraso retrasa a la generación que vos estás disipulando. Por eso es tan importante que empecemos a mirar claramente. Es tan importante gestionar desde el Espíritu. Amado, no hay margen de error. Problemas, sí. Es más, Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero sigue el versículo, ¿eh? Y dice, a ver, se los voy a leer, porque creo que lo tengo acá. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. O sea, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué? Descanso para vuestras almas. O sea, que Él nos invita a descansar. Pero hay otro tipo de yugo también, que es el amor, que es la justicia, y que nosotros debemos llevar. Pero ese yugo, que es la vida del Evangelio, la vida del Reino, trae descanso para nuestras almas. ¿Cuántos que están en esta noche aquí tienen un alma cansada, agobiada, con pesos? Quiero que cierres tus ojos en esta noche. Y que puedas orar al Padre. ¡Gracias!